Ahora no pueden con esos brutos, porque esos brutos amarran a su mencionar a la universidad. ¿Qué hacen? Ahora mandan a las fuerzas represivas del Estado. Mandan a la Guardia Nacional, a la Guardia del Pueblo, a la Policía Nacional, a tratar de reprimirnos para que nosotros no salgamos a las calles de Venezuela, a las calles de Caracas. No hay ataques, no hay cuerpos, no hay gobiernos, no hay armas, no hay grupos violentos, no hay nadie, nadie que pueda parar a la Universidad Central de Venezuela cuando se deshice a salir con las puertas del camaraje.